Yo me quedaría de este verano, por seguir un poco el hilo de lo que nos preguntabas, con la forma de presentación de la noticia Galletas con Burundanga. Eso lo tenía ya que apuntar. Sobre todo por el tratamiento de la noticia, porque seguro que a nosotros tres nos han llamado para preguntarnos por el tema. Hemos aclarado por activa y por pasiva cómo puede llegar, no la burundanga, o sea, un principio activo, la escopolamina, cómo puede estar contaminando esas galletas. No hay un operario que quiera utilizar la burundanga en las galletas para contaminar ni para intoxicar a nadie, sino que una contaminación en los cereales en el momento de la cosecha, la recolección o el tratamiento del cereal en la fábrica puede haberse contaminado con semillas de plantas que contienen este principio activo. Claro, explicar todo esto lleva mucho más tiempo que el titular Galletas con Burundanga. ¿Qué puede estar pensando la gente cuando oye esto? Pues es que incluso... Pues que alguien está contaminando. Claro, claro. Además con alguna intención, con objetivos espurios totalmente y demás. No tiene nada que ver con eso, pero llama muchísimo la atención el click o el estar atento a lo que está contando en ese momento, ese programa con... Además sabemos qué tipo de presentación se hace, cómo es la locución. Con expertólogos en la mesa diciendo que esto es una vergüenza, porque claro, porque a esta fábrica, porque... Y no... Por mucho que nosotros intentemos explicar el mensaje completo y decir que esto, pues oye, ha pasado una contaminación como hay de muchos otros tipos, pero claro, al ser burundanga, entre comillas, llamó mucho más la atención, nuestro papel ahí queda súper relegado y estoy convencida de que preguntas a cualquiera, a cualquier persona de la calle si ha oído lo de las galletas con burundanga y te dice que sí que lo ha oído y que desde luego que es una vergüenza, no te dice, sí, pero al final ya explicar... No, 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 se quedan con galletas con burundanga y con la idea que ellos hayan generado en ese primer momento, pues por toda esa forma de presentación de la noticia que es, bueno, pues alguien nos está contaminando con esas intenciones que, pues de sumisión relacionada con agresiones sexuales generalmente... Que además son especialmente sensibles últimamente, entonces... Exactamente, exactamente, y no tiene absolutamente nada que ver. Y creo que además está hecho como, o sea, ese clickbait está hecho como con maldad, porque no es algo extraño que haya mezclas, ya ha pasado más veces, quiere decir, que haya escopolamina en acelgas, en tal, cuando se recoge, no me acuerdo si eran acelgas o alcachofas, no me acuerdo qué era. Sí, en espinacas. Espinacas. Que haya esas contaminaciones, bueno, pues es que es la naturaleza, o sea, bueno, pues que puede ocurrir, ¿no? Y ya ha pasado más veces y además es algo que se tiene dentro de los análisis de riesgos de este tipo de productos, pues las espinacas o tal, que podamos encontrar estas copolamina o, bueno, pues sus propias plantas, ¿no? Y nunca se había utilizado con esa maldad de la burundanga hasta estas galletas. O sea, yo creo que han aprovechado el contexto en el que estamos mucho más sensibilizados para retorcer esa noticia, que es algo, bueno, pues relativamente conocido dentro del mundo de la seguridad alimentaria para la maldad. Esto es especialmente perverso porque se utiliza un contexto ya social para emitir una alarma alimentaria que realmente no es una alarma, que no tiene ningún sentido y se da sin ningún tipo de contexto. Efectivamente, por si fuera poco, ¿no? Por si mismo una... Yo, revisándolo para comentarlo aquí, creo que lo he visto esta mañana. De hecho, no es un tema de risa, obviamente, pero es que eran encima galletas sin gluten y he pensado, probablemente la única vez que hay un caso de estos que son galletas sin gluten y el gluten ni se ha tocado, ¿no? Porque al final era un tema... O sea, que encima eran unas testas como sin gluten y tal, que siempre es como que la gente o siempre se destaca, ¿no?, para mal, para desinformar. No sé si ha habido algún caso. O sea, ¿se ha notificado por...? No, de intoxicación por ingesta de estas galletas, no, o al menos no se ha hecho público. En plan, que bien está durmiendo la niña. Está viendo dragones en el salón. La tarde se complica, ¿no? Sí.